Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere partir y se enamora Y adora lo que es bello nada más Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Gracias.